Muy buenos días a todos y todas desde el Banco Interamericano de Desarrollo les agradecemos por acompañarnos en este webinar sobre claves para reducir las listas de espera en salud. Mi nombre es Pablo Ibarrarán, soy el jefe de la División de Salud y Protección Social del Banco y les estaré acompañando durante este webinar. Para escuchar toda la conversación en el idioma de su preferencia, les invito a seleccionar el español, inglés o portugués en el ícono de interpretación en la parte baja de su pantalla. ¿Por qué es importante reunirnos hoy para hablar sobre listas de espera en salud? La región de América Latina y el Caribe enfrenta numerosos desafíos en materia de salud. Ahorita quisiera destacar tres de ellos. Primero, es que la carga de morbilidad y mortalidad está siendo predominada por las enfermedades crónicas no transmisibles, cuyo tratamiento es cada vez más difícil, costoso y complejo. En segundo lugar, existe una frágil sostenibilidad financiera y fiscal del gasto en salud. Y el tercer desafío que quisiera señalar es que hay una baja productividad y deficiente calidad en los servicios de salud que recibe la población. Sobre esto último, quisiera destacar dos datos. Primero, entre el 10 y 15% de todas las muertes en los países de ingresos bajos y medianos, que son la mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe, se deben a problemas de calidad de los servicios. De hecho, del 100% de las muertes prevenibles, solo 30% se deben a falta de acceso y el 70% de calidad en los servicios que se prestan y que recibe la población. Entonces, cuando pensamos de calidad, sin duda la oportunidad en salud es una dimensión esencial que debemos considerar. Las esperas innecesarias y prolongadas en la atención en salud son un problema tanto por sus efectos sobre la salud de las personas como por sus efectos sobre el aumento en los costos de operación de los sistemas de salud. Estas esperas hacen que la cobertura universal en salud, es decir, que las personas reciban la atención que requieren, dónde y cuándo la requieren, sea un eufemismo. Trabajar en torno a la reducción de las demoras evitables entonces resulta clave y la pregunta es cómo hacerlo. Vamos a ver hoy que las estrategias más efectivas entre ellas se encuentran aquellas que simplifican la programación de citas, mejoran los métodos para evaluar y clasificar el riesgo clínico y supervisan de cerca la relación entre los recursos disponibles y la atención y las necesidades de la población. Se trata entonces de abordar los focos de la ineficiencia en todo este proceso de gestión del paciente. Evidentemente hay problemas de infraestructura, faltan equipos e insumos y principalmente hay déficit en recursos humanos calificados. Estos son factores críticos y estructurales que sin duda afectan la congestión de la demanda. Sin embargo, cuando se decide sin criterios técnicos claros cómo y cuándo evaluar el riesgo, qué pacientes atender primero y de dónde derivar a los pacientes, esto afecta de manera muy importante el funcionamiento del sistema y más recursos no van a solucionar estos temas. Hoy vamos a hablar de una experiencia exitosa que destaca la gestión de pacientes, los procesos y procedimientos como un instrumento clave para mejorar la eficiencia del sistema. Este caso demuestra que al mismo tiempo que se realizan cambios en la estructura financiera, los métodos de pago y la asignación de recursos, también se pueden mejorar los procesos y reducir los tiempos de espera. El Banco Interamericano está comprometido con avanzar hacia la cobertura universal en salud y venimos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud de Chile en la búsqueda de innovaciones sostenibles que contribuyan a mejorar la oportunidad de la atención y reducir el tiempo de espera y contribuir así a mayor calidad en la atención. De ahí nace esta alianza con el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica de Chile que ha permitido pilotear un modelo, uno de cuyos casos vamos a abordar a continuación. Antes de presentar a nuestros expositores el día de hoy, les invito a mirar un video que ofrece una síntesis del caso de Chile y que será muy útil para el resto del webinar. La lista de espera es un problema de todo sistema público de salud en todas partes del mundo, pero en Chile alcanza niveles demasiado altos. Hoy día hay más de 2 millones 100 mil personas esperando. Trabajo en una residencia de adulto mayor cumpliendo distintas funciones, atención, actividades, etcétera. Bueno, mi complicación médica empezó con una leve molestia en un hombro y ahí asistí al médico. Me derivaron la interconsulta al hospital el año 2015 y me llamaron en 2022. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión colaborar con las iniciativas de mejora en la atención en la calidad de servicios para los ciudadanos y las ciudadanas. La estrategia que ha seguido este proyecto es instalar una nueva forma de gestionar el cuidado de los pacientes y el desafío que abordamos fue ver si con los mismos recursos que están disponibles podemos hacerlo mejor. Me he encargado de implementar el proyecto de modelo de gestión y acompañamiento de usuarios en lista de espera acá en el Hospital Padre Octavo. Específicamente iniciamos el año 2020 con gastroenterología. Estaban a cargo dos enfermeras para poder disminuir los datos de lista de espera que aumentaba sobre los 2.600 pacientes con una antigüedad del año 2013 y comenzó primero limpiando esta lista de espera porque a veces aparece que hay 2.000 pacientes en lista de espera pero realmente no es la realidad porque primero tenemos que llamar al paciente para ver si es que quiere primero la atención, si es que se atendió en otro lugar y ya cuando el paciente dice acepto la atención es cuando comienza ya el flujo de cómo llegamos que el paciente pueda asistir a su primera consulta con sus exámenes al día. La idea de nosotros es que el paciente pueda llegar a la atención con el especialista porque son pacientes que llevan tantos años esperando que el examen que se tomó hace 5 años claramente no es válido hoy en día. Entonces nosotros tenemos que revisar si tiene exámenes, tenemos que agendarle exámenes si es necesario y que esta primera consulta con el médico especialista sea totalmente resolutiva. El Banco ha sido el promotor, el precursor de este proyecto y quien ha financiado la experiencia de implementación piloto a través de su oficina en Chile. A mí me parece que este proyecto es demasiado fácil de implementar en otros servicios, en otros hospitales. Este tipo de trabajo requiere mucha flexibilidad, mucho compromiso de los equipos, mucha comunicación, reuniones periódicas y es coordinarse. Es coordinarse y es barato porque no requirió contratar 80 médicos ni comprar 50 escáner, nada. Solamente con el apoyo de dos enfermeras, que fue el caso de gastroenterología con el que partimos, con las mismas horas de gastroenterólogo nosotros logramos bajar en un 70% la lista de espera de gastroenterología y en el caso de traumatología solamente con el apoyo de un profesional quinesiólogo y un administrativo pero con los mismos traumatólogos logramos bajar esa lista de espera de manera abrumadora de 7.000 a cerca de 700 pacientes en dos años. Solamente es revisar las listas de espera y tener una metodología de trabajo ordenada. Actualmente se han sumado otras especialidades más, traumatología, otorrino, cardiología. Este proyecto desde el punto de vista de su escalabilidad fue siempre pensado como un proyecto cuyos resultados se puedan exportar a toda la red de servicios de salud. Por lo tanto, esos aprendizajes se pueden exportar a todo el sistema público porque ha sido pensado justamente como un proceso que se pueda replicar mucho más allá de las condiciones específicas en las que se llevaron a cabo los pilotos. En general todas las organizaciones, incluso las públicas, se ordenan en función de qué es más cómodo para mí para prestar un servicio. Pero cuando uno lo mira desde el otro punto de vista del paciente, puedo reorganizar esto de forma más coordinada y de forma más eficiente. Bueno, el periodo mientras yo esperaba igual fue complicado porque en el fondo uno parte con una lesión y al final termina lesionando de otras partes para evitar el dolor en la zona. El balance de este proyecto es que muestra que es posible hacerlo mejor con lo que tenemos. Mientras discutimos una posible reforma en nuestro sistema de salud, es posible hacerlo mejor con los mismos equipos de salud, con el mismo equipamiento que tenemos, poniendo un énfasis en gestionar mejor el cuidado del paciente a lo largo de todo su proceso de atención, acompañándolo en toda su experiencia. Permítanme darle la bienvenida a uno de los protagonizos de esta historia, el doctor Álvaro Núñez, médico de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, y traumatólogo de la Universidad Católica de Chile, especialista en cirugía de cadera y pelvis, él es jefe de traumatología del Hospital Padre Hurtado y médico traumatólogo en la clínica alemana en Santiago de Chile. De la mano del doctor Núñez conoceremos las características que tuvo el piloto implementado en esta especialidad en el Hospital Padre Hurtado y los principales resultados obtenidos. Adelante, doctor Núñez, muchas gracias por estar con nosotros. Me parece que está en mute. Ahí. Hola, buenos días. Perfecto. Muchas gracias por su invitación. Para mí es un placer mostrarles un poco de nuestro trabajo que estamos realizando en el hospital. Como ustedes han podido ver, el hospital en realidad es un hospital público que se ha tenido que enfrentar, como muchos hospitales en Latinoamérica y en el mundo, a lo que es las listas de espera y principalmente en estos últimos tres años a la pandemia. Como estamos viendo en esta gráfica, tenemos esta curva que iba en ascenso después de la pandemia con todas las limitaciones que significaba la atención al paciente, no solamente desde el punto de vista quirúrgico, como podemos ver ahí en la línea azul, sino también la atención a los pacientes de la lista de espera, en el fondo, para una evaluación y atención especializada o subespecializada, de acuerdo a lo que requería el sistema de atención primaria en salud. Para poner un poquito en contexto, el hospital Padre Hurtado es un hospital que se encuentra en la ciudad de Santiago, en la comuna de San Ramón, en la región metropolitana, atiende a tres comunas principalmente, La Pintana, San Ramón y La Granja, donde sus habitantes son aproximadamente 250.000. Estos habitantes tienen unas características especiales en relación a que esta es una población de alto riesgo social, es una población donde muchas veces hay hacinamiento, dificultad para acceder a la salud, y también donde muchas veces se puede observar una baja educación, o sea, sí, en los pacientes. Por lo tanto, uno choca con varias barreras en el momento de la atención de los pacientes y en el momento de gestionar su atención. Es así que cuando yo tomo la jefatura de este servicio y nos enfrentamos a la pandemia, o estamos post-pandemia, tenemos una lista de espera más o menos de 50.900 solicitudes. Estas están en una situación en la cual tenemos que llevarnos a cargo encima varios nudos, nudos que han sido la causa principal de que esta lista se vea así. En el fondo, primero, la baja o la nula, el nulo ordenamiento que había con algunas interconsultas que iban más allá de los seis años, es decir, que muchas de ellas se encontraban aún en un estado de papel, no estaban identificadas ni tampoco estandarizadas en algún sistema informático como para poder ordenarlas. Muchas de ellas llevaban datos o números de teléfono o direcciones y ya no eran las que normalmente el paciente utilizaba. Y como ustedes se imaginarán, después de tantos años, las patologías cambian o los pacientes buscan sus soluciones, lo cual hacía mucho más difícil plantear la solución de esto. Además que nosotros, de manera continua, pese a tener una población de ese tamaño, de acuerdo a los estándares de salud de mi país, hay una disminución, o más bien, había una cantidad de traumatólogos menor de la que uno debería tener. Pese a eso, nos pusimos a planificar cómo resolucionar esto. Esta es una solución que se encontró de la mano del LID, que es el Laboratorio de Investigación Pública, financiado por el LID, la Universidad del Desarrollo, que es la universidad que está apoyando siempre al hospital. Es una hermandad donde está la clínica alemana, la Universidad del Desarrollo y el hospital Padre Hurtado, y finalmente todo el servicio de traumatología, la parte administrativa del hospital. Siguiente, por favor. En ese sentido, yo tomé contacto con la universidad y con el LID, sabiendo un poco de lo que había pasado en el hospital. En el hospital, el año 2019 y el 2020, habían hecho una investigación y una propuesta del manejo y la gestión de estos pacientes. En el 2020, ya en plena pandemia, donde no se podía hacer una atención personal o presencial, se había partido un programa piloto con gastroenterología, donde había una lista de espera enorme, como han podido ver en el video anterior, y a través de la atención por telemedicina, se bajó mucho esta lista de espera. Por lo tanto, viendo un poquito la experiencia que tuvieron ellos, empezamos a plantearnos el programa o el piloto para traumatología. Obviamente, el esquema puede ser muy diferente, ya que el paciente traumatológico tiende a ser un poco más difícil de evaluar cuando no es una sesión presencial, y como ustedes ya les he contado, son pacientes en los cuales tienen exámenes, y donde los traumatólogos necesitan los exámenes para hacer su diagnóstico, que a veces están un poquito más caducos, son difíciles de encontrar, o en el fondo definitivamente no los tienen. Por lo tanto, había que planificar y hacer un orden de esto. Siguiente, por favor. Contábamos con la ayuda del LIB, con una investigadora y una enfermera, el CRS con su personal administrativo, que en esos momentos se encontraba también en teletrabajo, y ya después, con actuación presencial, y gracias a la Universidad del Desarrollo, pudimos contar con la presencia de una kinesióloga que trabaja por 22 horas. Y este es un encuentro que es una pieza clave para la gestión y el engranaje de todo lo que sigue. ¿Qué significa esto? Nosotros dividimos las patologías por el tipo de presentación y las extremidades a las cuales empezaba, se dirigía, y empezamos a hacer una serie de protocolos y normativas de acuerdo a las dolencias de los pacientes, y desarrollamos con esta kinesióloga, entre comillas, qué es lo que vamos a pedir para cada uno de estos pacientes, cuánto tiempo de vigencia tienen los exámenes, y cómo gestionar que el paciente haga un solo viaje hasta atenderse con su doctor. ¿Qué significaba evitar que el paciente tenga nuevamente que hacer más de un viaje entre gestionar o pedir una hora para sus exámenes, que estén listos los exámenes, que estén en una nueva hora para el traumatólogo, y finalmente que tenga que venir dos o tres veces al hospital. Este es un hecho bien importante también porque cabe señalar nuevamente que esta es una población vulnerable donde el traslado hacia el hospital que creanlo es un tema para él. Siguiente, por favor. Este es el viaje, el viaje del paciente. En el fondo mostramos los componentes del modelo donde se hacen todos estos pasos. Principalmente la primera fase, la actualización de la lista de espera, el contacto con el paciente, la repriorización del paciente, el chequeo previo de los exámenes de agendamiento, la gestión de los exámenes previo a la primera consulta, y finalmente la gestión de cupos de ingreso. Esto va a dar o va a generar la primera consulta, donde estos exámenes específicos y posteriormente la gestión y los controles van a estar a cargo de ya la administración de nuestros centros de atención al paciente. ¿Ok? Siguiente, por favor. Cuando empezamos a revisar estas listas, teníamos que ver si el paciente era pertinente a un atender, si el paciente aún vivía, si había cambiado de dirección, si aún continuaba dentro de la prestación pública, que acá en Chile se llama FONASA, y en el fondo actualizar todo lo que significaba la contactabilidad del paciente. Eso dependía mucho de las horas de los funcionarios técnicos y administrativos que colaboraron mucho. En el hospital hay que agradecer la colaboración de estas personas que nos ayudaron a actualizar una lista y poder tener una información más veraz y la contactabilidad del paciente. Siguiente, por favor. El contacto del paciente se lo hace directamente por la ginegióloga, quien va a hacer la confirmación primero del requerimiento de la interconsulta, es decir, si aún quiere atenderse el paciente. Ver que si es que este paciente no puede ser contactado, de acuerdo a las normativas del ministerio, nosotros tenemos que intentar contactarlo por todos los medios, ojalá posibles, entre ellos está el gestor de la atención primaria en salud, que entre comillas es el consultorio más cercano a la zona de domicilio del paciente, y si no es posible, enviar cartas certificadas. Todo esto con tiempos, con normativas, y con reglamentos ya estandarizados de acuerdo al ministerio. En alianza con la OIS, el CRS, se mandó todo esto, y además se preguntó sobre las dudas sobre el estado de su interconsulta. Adelante. Siguiente, por favor. Entonces, lo que les contaba un poquito antes, se crea con cada segmento un protocolo de evaluación. Esto lo ejecuta la quinesióloga y pregunta qué es lo que tiene, qué es lo que le duele, porque muchas veces los pacientes empiezan con un dolor en una extremidad, en una articulación, y terminan con otro tipo de dolor, lo cual, de todas maneras, se atiende, pero se tienen que cambiar los exámenes, o se tienen que cambiar al especialista donde se lo va a enviar. ¿Ya? Y donde se hacen unas priorizaciones de acuerdo a los responsables de a cargo. Ahí tenemos nosotros por lo menos dos traumatólogos que se encargan de revisar si es necesario hacer una referencia a su APS, a su atención primaria, donde es necesario, donde sí es necesario, se realizan otros exámenes o procedimientos como quines y terapia. Se analiza la agenda y obviamente dentro de los nudos que teníamos es que los cupos de ingreso de traumatología eran cupos que no eran los los esperables o adecuados para este tipo de reglamento. Por lo tanto, se aumentó un 27% de la cantidad de ingresos para todos los traumatólogos, donde se aumentó más o menos 200 cupos mensuales. todas las semanas durante los primeros meses, yo diría casi los dos primeros años, nos juntamos con la enfermera encargada, la quinesióloga, todos los días martes para plantearnos los objetivos, ver cómo está yendo esto, qué cosas nuevas aparecen, y esto es súper importante en el momento de la flexibilización del programa, porque obviamente el problema que se planteó en la semana número uno no es el mismo problema que hemos tenido la semana pasada cuando nos hemos reunido y probablemente no va a ser de aquí a un año más, por lo tanto, uno tiene que adquirir la posibilidad de hacer cambios y de normar este tipo de situaciones para nuevamente afrontarlas. Este, todo esto va obviamente de la mano con la reunión con la dirección del CRS, el CRS es el sistema, más bien, es la consulta externa del hospital donde se encuentran los especialistas que son traumatólogos. Obviamente la idea es que los pacientes se vayan a ver con sus exámenes. Los exámenes van a ser también un tema. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos exámenes son muy operador dependiente. Por ejemplo, las ecografías donde gracias a este apoyo del CRS, la quinesióloga y todos los demás se coordinó jornadas especiales para la evaluación ecográfica de los pacientes con los radiólogos del hospital. ¿Qué significaba esto? Citarlos un día especial con una priorización especial y casi en todo el día hacían estos exámenes los pacientes para que puedan nuevamente ser evaluados. una de las fortalezas muy importantes es que los pacientes no solamente eran vistos por un traumatólogo sino también son vistos por el traumatólogo subespecializado en el segmento del cual están pidiendo su interconsulta. Por lo tanto, con eso uno ahorra una segunda atención o control del paciente ya que no tiene que venir dos o tres veces sino que se soluciona ojalá en la primera o se le da una respuesta mucho más clara durante la primera atención. Estos exámenes son exámenes básicos que están determinados por cada subespecialidad y como les decía la gestión estaba a cargo de la quinesióloga que hacía desde dejarles una carpetita especial para que vengan los pacientes a tomarse el examen el mismo día tomárselo en la mañana a continuación verse con el doctor y tener todo eso en un solo viaje solucionado. Contando con estas alancias estratégicas con el el servicio de radiología del hospital o imagenología como se lo llama ahora permiten que el paciente tenga este viaje fluido como les decía ojalá que se vea en un una sola vez. ¿Ok? Siguiente por favor. Entonces este es un gráfico donde podemos ver cómo la lista de espera de 50.900 solicitudes hoy día ha disminuido a 235. Esto yo creo que no pudo haber sido logrado sin el apoyo de todas estas personas como les he dicho especialmente el cariño con el que hacen su trabajo para solucionar los problemas de salud del paciente. Siguiente por favor. Hoy en día hemos bajado un promedio de espera que va que iba de 1.400 días a 103 días en promedio y una mediana de 57 días con una disminución en los tiempos de espera de hasta 35 meses con el uso de este piloto. Siguiente por favor. Nosotros nos queremos comparar con algunos sistemas de salud puntualmente y esto que quiero que quede súper claro una tensión solamente estamos hablando de atención y traumatología en este hospital solamente la tensión externa estos son nuestros tiempos de espera. Obviamente hay otros problemas en salud que tiene el hospital el sistema de salud en Chile pero esto es lo que nosotros estamos haciendo y lo que hemos logrado en la resolución de nuestros pacientes en la consulta. no estamos hablando de pacientes en lista de espera quirúrgicos sino más bien la lista de espera de atención de pacientes de atención primaria de los consultorios de estas comunas. Siguiente por favor. Finalmente y dentro de todo lo que lo que tenemos es que de todos estos pacientes que se evaluaron se vieron el 71% fueron egresados porque fueron atendidos por el médico por un trauma todo. El resto de estos pacientes o cambiaron de dirección o se fueron a otra comuna o en el fondo ya no quieren la atendición o se atendieron de otra manera. Es decir que es un porcentaje no menor de atención. Aún así la no presentación de los pacientes y esto es una realidad existe y es más o menos del 13,5%. Dentro de los resultados y las conclusiones de todo este periodo de trabajo yo creo que la colaboración pública privada de universidades el trabajo de los funcionarios de salud y el trabajo de los mismos profesionales en salud y la flexibilidad con que uno puede hacer este trabajo dan buenos resultados y creo que es el momento de agradecer a todas las personas y agradecer por todos estos pacientes que se han podido atender durante estos años. Muchas gracias. Muchas gracias doctor doctor Núñez por compartir esta valiosa experiencia y describir muy bien el trabajo de todo el equipo y los elementos centrales que lograron estos buenos resultados. Quiero sumar ahora al panel a la doctora Paula Bedregal ella es especialista en salud pública y medicina familiar del niño y profesora de la escuela de medicina también de la universidad católica de Chile muchas gracias doctora por acompañarnos. Un poco para contextualizar mejor esta experiencia y entender la magnitud del desafío que se ha enfrentado nos gustaría conocer su visión sobre la situación de las listas de espera por atención de salud en Chile y le sugiero dos preguntas para orientar su participación primero es cuál es a su juicio la importancia de los enfoques centrado en la gestión de los pacientes y la continuidad de los cuidados para abordar estos problemas y segundo desde su perspectiva cuáles son las lecciones aprendidas que podríamos digamos dar para otras situaciones similares en la gestión de las listas de espera muchísimas gracias de nuevo por participar muchas gracias Pablo por la introducción y al BID sobre todo por poner este tema y ayudarnos y ponerlo en la agenda pública fuertemente para nosotros bueno el tema del acceso a la atención de salud en general en Chile es un derecho social y eso es importante tenerlo en consideración que está consagrado en nuestra constitución que es nuestra carta magna y de alguna manera a lo largo del tiempo como uno ya es más viejo y ha visto varios procesos que han ocurrido en relación a listas de espera se ha transformado no solamente en un tema que en unas etapas iniciales en Chile fue relevado por los especialistas pero que actualmente es relevado fuertemente por la población como usted lo mencionaba anteriormente la carga de enfermedades crónicas que nosotros tenemos en Chile es altísima entonces eso ha hecho que nuestra población esté especialmente sensible para resolver sus problemas de salud porque en cierta medida nosotros en Chile las personas tienen acceso a atención de salud hay una encuesta que es la encuesta que muestra que el 97% de la población alcanza a consultar por su problema de salud sea cual sea al médico o al equipo de salud frente al problema el problema no es el acceso sino es la oportunidad ¿ya? y es ahí donde donde ha habido una presión en el último tiempo muy importante básicamente por dos temas y yo diría que el tema del acceso tiene que ver el acceso oportuno tiene que ver tiene esta dimensión de humanidad porque es una necesidad de las personas tiene una el acceso oportuno tiene esta dimensión de efectividad porque si llegamos tarde como bien lo dijo el doctor Núñez tenemos más complicaciones y eso también tiene otra dinámica ¿no es cierto? que tiene que ver con la eficiencia del gasto porque obviamente atender desde la perspectiva de los sistemas de salud a personas que tienen más complicaciones resulta muchas veces más caro ¿no? entonces en Chile el tiempo el tema de las listas de espera se viene tratando hace mucho tiempo y uno de los primeros desafíos que tuvimos y yo creo que hemos llegado a tener pilotos de esta naturaleza gracias a que hemos cumplido algunas etapas la primera etapa fue contar con información esto es básico o sea saber saber cuál es la lista de espera es fundamental y esto es un problema en la región en todos nuestros países ¿no es cierto? el contar con una información que sea que tenga bajo nivel de incertidumbre yo recuerdo años atrás hace más de 20 años nosotros recibíamos a nivel del Ministerio de Salud digamos planillas ¿no es cierto? de cálculo donde se decía cuánto la esperan algunas especialidades entonces la verdad es que había un nivel de incertidumbre tremendo ahora ya a partir de varios años ya yo diría desde finales de la década del 2000 se empezó a instalar en el país el tema del sistema de información que pudiera apoyar para conocer efectivamente cuál era la situación de esto el foco estuvo en las personas es decir el número de personas pero no estuvo en entender cuál era claramente el tiempo de espera esto que parece muy evidente en la actualidad es un tema que se ha aprendido y es una ganancia importante Chile cuenta por ejemplo para tenerlo claro una lista de espera para cirugía para tratamiento quirúrgico otra lista de espera para los especialistas dentro de la cual está traumatología y otra lista de espera que es de procedimiento ¿no? entonces ha habido un esfuerzo de digitalizar desde el nivel central información que todavía es insuficiente todavía no es de buena calidad y ha surgido por parte de los servicios de salud la necesidad de contar con información como es el caso del hospital Padre Gustavo y esto que ha ocasionado que muchas veces los sistemas de información locales no conversan bien y esto es una lección que hemos aprendido con los sistemas nacionales y ese es un gran desafío que tiene el país en la actualidad ¿no? otro elemento interesante en relación a las listas de espera en Chile como contexto nosotros se elaboró un plan de nacional de tiempo espera el año 2014 para el 2014 a 2018 pero ese plan rápidamente quedó en entredicho por un tema que fue muy importante en el país que fue la denuncia por parte del parlamento de las personas que se habían muerto esperando atención de salud ¿no? y esto que obviamente hace eco en los medios de comunicación social fuertemente ahí se develó un problema y hizo que hubiera una comisión la cual tuve la suerte de participar para revisar qué había acontecido en relación a la lista espera porque la sensación era que se había invertido recursos había una plataforma se había invertido en tener más especialistas se había construido producto la reforma infraestructura pero qué estaba pasando que pese a todo eso incluso estábamos en los prolegómenos de lo que es actualmente la telemedicina se estaba invirtiendo también en telemedicina pero los resultados eran no eran los satisfactorios teníamos información que nos podía decir eso y además teníamos este problema que pareciera que había gente que se estaba muriendo en lista espera qué cosas descubrimos ahí en esa ocasión que permitieron ser un aprendizaje para el país primero que nuevamente el tema de la información es crítica contar con información de tiempos de espera la mediana y el promedio además de la lista espera la importancia de limpiar lista espera porque un paciente o una persona puede estar si lo miramos desde el usuario puede estar en tres listas de espera de forma simultánea entonces cómo ordenamos las prestaciones para dar cuenta de la necesidad del paciente no solamente la necesidad del sistema de resolver la lista que es lo que requiere el paciente y la otra cosa que fue muy interesante fue identificar que esta lista de espera de procedimientos está absolutamente al debe en el país y sigue estando al debe y que es crítica por ejemplo para resolver problemas gastroenterológicos si yo no tengo acceso a una endoscopía ese procedimiento el especialista como lo resuelve entonces ahí tenemos otro tema que hemos ido que sigue siendo un cuello de botella y que ha sido un aprendizaje al contar con información poderlo visibilizar y entonces poder avanzar en este tema otro elemento importante ha sido el proceso de rendición de cuentas porque dado que hay información y dado esta necesidad por parte del del Estado y particularmente por el Parlamento de visibilizar cómo se estaba produciendo el gasto público asociado a lista de espera es que existe lo que se llama en Chile las glosas presupuestarias que lo que hacen es que cada cierto tiempo el Ministerio de Salud tiene que rendir cuentas al Parlamento de qué ha ocurrido en relación a este tópico en particular para dar cuenta en cierta medida de cómo se está implementando el gasto entonces eso a nosotros yo creo que es un buen aprendizaje para todo el sistema el contar con información y procesos de rendición de cuenta en relación a esta problemática entonces hemos avanzado en información hemos avanzado en procesos de rendición de cuenta pero seguimos con grandes problemas de espera en salud lo que ocurre también en países desarrollados y producto de la pandemia fue ustedes saben fue bastante compleja la situación lo que sí hemos aprendido es que hay dos cosas que tenemos que avanzar más y estos son como los aprendizajes por una parte es tremendamente relevante el tener más información a nivel de los servicios de salud y territorial sobre cuáles son verdaderamente las necesidades de nuestros usuarios a propósito de la humanización de la lista de espera tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista psicosocial de manera de contar con una información que nos permita gestionar después yendo al espacio más micro mucho mejor y hacer una planificación más humanizada generalmente los servicios nosotros tenemos a planificarlo desde la mirada del servicio desde la mirada de la oferta que tenemos y no desde la necesidad que existe en la población entonces ese ajuste yo creo que es básicamente un tema de reforma pero también es un tema que tiene que ver con la lista de espera es algo en que por ejemplo en este piloto a través de la explicitación del viaje del usuario es muy relevante porque de alguna manera nos dimos cuenta en algunos estudios preliminares sobre todo de cuáles eran esas necesidades psicosociales al mismo tiempo que las necesidades de carácter epidemiológico que nos pueden ayudar para una planificación más racional y por otro lado está el tema de la microgestión que tiene que ver con los aspectos de la gestión de operaciones si ustedes han visto este piloto nos ha permitido entender como a través de estrategias que parecen muy sencillas que es un recurso adicional que desde el punto de vista del presupuesto es marginal nos permite o ha permitido en el caso de la experiencia del doctor Núñez y otras que se están desarrollando hacer mejoras importantes y esto no es novedad en el mundo existe ya literatura científica que está empezando a producirse incluso revisiones sistemáticas en que muestran por ejemplo con la estrategia Lean que es esta estrategia que busca reducir aquellas acciones o actividades que no agreguen valor respecto de la necesidad de aquel usuario final del servicio ¿verdad? Este tipo de estrategia ha mostrado y que tiene que ver un poco con lo que se ha hecho acá cómo se reducen los tiempos de espera en varios procedimientos o sea el mirar la gestión de operaciones optimizar esa gestión nos permite sin tener grandes inversiones sino inversiones a veces recursos marginales como digo dentro de los presupuestos generales nos permite tener mejoras importantes entonces yo creo que eso es una muy buena noticia y hay que entenderlo desde ahí podemos independiente de no tener todos los recursos con los recursos que tenemos y con cambios que pueden ser marginales podemos hacer una buena gestión y podemos dar cuenta de esta triple efector que tiene el manejo del acceso oportuno a salud ¿no es cierto? que tiene que ver con la humanización del proceso de atención de salud con la efectividad y la seguridad del proceso de atención de salud y finalmente con la eficiencia del gasto en este caso del gasto público pero el gasto en salud en general eso es como el comentario que yo quisiera hacer Pablo no sé si es más o menos dando cuenta de lo que tú me preguntaste gracias no excelente claro que sí doctora la verdad es que súper súper interesantes estos puntos creo que tanto en el video y el doctor Núñez y ustedes señalan muy claramente ¿no? que se puede hacer más y mejor con los recursos que hay sin duda que van a faltar sin duda que hay temas estructurales pero creo que estar sobre todo centrado en el usuario y en la ruta del usuario y entender sus necesidades además de hacer estas eficiencias en la gestión son lecciones muy muy importantes que compartir también sé que hay varios participantes de otros países y todo el mundo dice en mi país está pasando lo mismo entonces creo que las lecciones muy muy concretas es algo que nos llevamos y que es muy útil ¿no? muchísimas gracias para nosotros en el banco la atención centrada en el paciente y la eficiencia de operacional es un tema que trabajamos continuamente entonces acompañamos a los países en sus esfuerzos para alcanzar desempeños óptimos para lograr una mejor calidad en los servicios que se prestan y ese es un tema que siempre siempre estamos impulsando entonces para compartir un poco sobre este trabajo me gustaría ofrecer la palabra a nuestro colega Sebastián Bauhoff él es economista principal en el equipo de salud y ha trabajado en políticas de salud con foco en innovaciones en el financiamiento de la atención médica y la prestación de servicios para aumentar el acceso eficiencia y calidad de la atención entonces me gustaría Sebastián si nos pudieras compartir cuáles son los principales aspectos a destacar en tu experiencia de la experiencia presentada por el hospital Padre Hurtado de Chile con qué mensajes nos deberíamos quedar en torno a cómo se combinan los dos aspectos tan importantes como son la eficiencia operacional y mejorar la experiencia de los pacientes durante su atención adelante muchas gracias muchas gracias Pablo y muchas gracias doctor Núñez y doctora Petregal en primer lugar quiero felicitarles por esta excelente labor que me parece muy rigurosa y también sumamente pertinente desde el punto de vista práctico en muchos de nuestros países gracias por compartir esta información y felicitaciones por el éxito por ese proyecto como dijo Pablo el hecho de las listas de esperas es un tema importante para nosotros está conectado a varios temas en el sistema sanitario y es muy bueno en estos proyectos que resaltan ustedes el problema de las listas de esperas y gracias por esos maravillosos ejemplos yo quisiera retroceder un poco y poder señalar la importancia de los tiempos de espera en los sistemas de salud y darles un contexto más amplio en cuanto al desperdicio en los tiempos de espera y después volver a este tema algunos de los temas que quería yo mencionar ya han sido mencionados así es que volveré a algunos de los temas que ya debatieron nuestros participantes empezaré por qué diciendo por qué las listas de espera y los tiempos de espera son importantes y veremos resultados en salud equidad calidad y eficiencia y una vez más algunos de estos detalles y sutilezas de los que ya hemos hablado y trataré de resumir un poco lo que ya se dijo antes en cuanto a resultados en salud sabemos que los tiempos de espera por definición sabemos que puede haber demoras al ofrecer servicios de salud a los pacientes y la condición o el padecimiento puede empeorarse y puede llevar a complicaciones y aún a los costos a la larga y por qué la gente que espera las listas de espera tienen problemas de salud que pueden persistir y tienen que seguir lidiando con estos problemas de salud así es que hay una cuestión de tener un problema de salud que no es abordado y el riesgo de que empeore con el tiempo y evidentemente ese es un resultado que quisiéramos evitar creo que es interesante hay temas interesantes sobre los tiempos de espera y cómo tienen que ver con equidad consideraciones donde vemos que la mayoría de las listas de espera no priorizan los pacientes de acuerdo a sus necesidades quién debe ser recibido primero basado en su necesidad no es una cuestión que veamos en nuestra región sobre cómo se implementan estos servicios también gente que puede darse el lujo de pagar y buscar servicios en otro lado que podría ser el sector privado que tiene sus propias repercusiones en equidad algunas personas tienen la opción y pueden hacerlo y otros tienen que seguir en la lista creo que es un tema muy interesante y hay otras formas de poder adelantarse en la lista pueden utilizar el sistema legal para poder rebasar a otros en la lista de espera y encontrar otras formas para tener acceso a la atención médica si suben a alguien como resultado de una acción legal y pueden bajar a alguien también como resultado de ellos así es que tiene repercusiones de cómo utilizamos el sistema legal cómo nos salimos del sistema público para tener acceso al sistema privado y eso nos lleva a temas de equidad de población Pablo acaba de mencionar en sus comentarios introductorios la calidad de la atención que es un desafío para los sistemas de salud y la atención médica en nuestra región también es un problema de calidad en mucha forma también mencionó Pablo el cómo centrar todo eso en el paciente debemos centrarnos en los pacientes sus necesidades y servir esas necesidades dentro de lo mejor de nuestras posibilidades también empoderar a los pacientes para que sean participantes activos en su atención y esas largas listas son lo opuesto de los pacientes que reciben cuidado se hace caso omiso de sus necesidades no hay priorización y no se empodera a los pacientes a que sean participantes activos en la atención que necesitan y que reciben también a un nivel más elevado y a un nivel más generalizado de sistema pueden crear problemas de confianza en el sistema a menudo esto quiere decir que nos preocupamos si recibimos los sistemas en el momento en el que los necesitamos y también da lugar a preguntas sobre qué tanto podemos depender del sistema para poder resolver nuestra necesidad y a nivel más sistémico enfrentar esto puede llevar a una crisis de confianza y ese es un punto muy importante en muchos de los países en nuestra región que han tenido que luchar con listas de espera por varias razones ya oímos sobre eficiencia no estamos priorizando a los pacientes según sus necesidades estar en listas de espera puede resultar en resultados inesperados y negativos a consecuencias de esas listas de espera y creo que la existencia de las listas de espera en sí también señala las ineficiencias vemos la baja calidad del cuidado brechas en el sistema la capacidad del sistema todas estas son cuestiones que son evidentes al tener listas de espera para empezar y esos largos tiempos de espera de esta manera las listas de espera o el esperar puede ser malo para la salud también para calidad para eficiencia y los tiempos de espera prolongados también son un reflejo de que también funciona el sistema de salud y que también se puede ofrecer ese servicio a la población y eso nos lleva a tiempos de espera y a los listas que se prolongan ahora brevemente en un contexto más amplio en formas de reducir las listas de espera en general podemos intervenir en eso evidentemente vemos que la existencia de los tiempos de espera es resultado de un desequilibrio entre la demanda de los servicios de salud y la oferta de ellos pero también como escuchamos un reflejo de procesos ineficientes y cómo podemos empatar la oferta y la demanda de nuestros sistemas existentes evidentemente las formas generales de reducir esos tiempos de espera son aumentar la oferta reducir la demanda optimizar procesos y empatar la demanda con la oferta y esto ilustra algunos de esas palancas de política que vimos en este ejemplo que nos ofrecieron hay algunas formas de poder hacerlo a las que me referiré ahora y después volveré a este proyecto para explicarles por qué creo que es un ejemplo excelente en cuanto a aumentar la oferta podemos tener más trabajadores sanitarios capacitarlos es costoso y tarda tiempo también repensar cómo utilizar recursos con los que ya contamos por ejemplo podemos cambiar o ver qué tipo de cuidado se necesita las enfermeras pueden hacerse cargo de algunas de las labores de las que se hacían cargo los doctores o sea podemos cambiar el enfoque de enfermeras o de médicos enfermeras y hacernos cargo de las limitaciones y permitir como muchos países o en los países de la OCDE el tiempo de espera en los servicios públicos que se cambia simplemente hay que ceder un poco pero permite que los pacientes puedan evitar tiempos de espera muy prolongados esto es en cuanto a la oferta en la demanda debemos tener mejor prevención pero servicios primarios de salud para evitar enfermedades en primer lugar evitar complicaciones para que no empeoren las enfermedades y como escuchamos en este proyecto también podemos asignar nuestros recursos sanitarios mejor y los pacientes pueden acudir a diferentes recursos como establecer la necesidad del paciente priorizar hacer triaje para decidir qué tipo de pacientes necesitamos y enviarlos al lugar donde se les puede dar lo más rápido y lo mejor posible el servicio es depurar las listas de espera pero también tiene que ver con esta idea y realmente creo que es una idea maravillosa en este proyecto monitorear y trabajar con los pacientes en la lista de espera para asesorarnos que si algo empeora que se intervenga antes en vez de simplemente pasar por la lista ser más inteligente sobre cómo manejar la lista en primer lugar y eso en sí significa también incluir a los pacientes en su propio cuidado eso me lleva al empoderamiento de los pacientes y centrarnos en los pacientes en ese cuidado en cuanto a optimizar los procesos ya escuchamos muchos ejemplos y probablemente hay mucho alcance puede ser rápido y ahorrarnos costos y creo que esto es un muy buen ejemplo de cómo ver todo el proceso en general que tiene que darse pensando en dónde intervenir para hacer una mejor labor en manejar el empate entre demanda y oferta y quiero decirles que realmente me doy cuenta que su enfoque no es solo esa optimización técnica de los procesos sino que tiene un enorme enfoque de procesos y eso es de importancia crítica especialmente en el contexto de una atención integrada o sea que son situaciones complejas donde hay una secuencia del sistema sanitario por el que hay que pasar pero también una secuencia por la que debe pasar el paciente y no perder ni al sistema de salud ni al paciente así es que felicitaciones por ese enfoque creo que es excelente para volver a este estudio creo que los resultados que hemos visto son impresionantes y lo que uno esperaría es que tenga efectos de contagio en calidad de eficiencia y otras cuestiones y el estudio envía un mensaje positivo podemos ver esta cuestión de los tiempos de espera y sentirnos muy frustrados o confundidos con él pero los resultados de su trabajo muestran que hay enorme potencial de reducir drásticamente las listas de espera viendo los resultados que nos mostraron y no tiene que ser muy costoso o complicado requiere de atención cuidadosa ser detallistas cuidadosos y el estudio muestra exactamente eso creo que es crítico pensar cómo diseñir estos enfoques reiterar mejorar y realmente prestar atención a cómo se implementa esto y los diferentes actores que participan y especialmente los pacientes así es que felicitaciones una vez más por este trabajo excelente creo que es un ejemplo extraordinario para la región y ha generado mucho interés veo que tenemos más de 250 participantes en este webinario gracias por su dedicación y por compartir esta experiencia y todas sus ideas sobre esto le devuelvo la palabra a Padro Sebastián creo que muy buena la contextualización sobre el debate general del reto que representan las listas de espera porque es un punto tan importante no solo en la gestión es también muy importante en términos de la percepción que tienen los pacientes las personas de la confianza que pueden tener el sistema antes de continuar con unas palabras finales de reflexión de conclusión les pido llenar brevemente esta evaluación del webinar pueden acceder al formulario a través del código QR que va a aprender ahí está en la pantalla y también van a poner el link en el chat donde también hay publicaciones muy importantes que les recomendamos descargar sabemos que reducir listas de espera es un problema muy complejo es un problema que no tiene una solución fácil no hay una receta única todos los países tienen este problema países de la OSD países de la región con distintos niveles de avance y sistemas de salud enfrentamos esas dimensiones lo que la experiencia del hospital Padre Hurtado en Chile muestra es que la mejora en el desempeño de los equipos es posible y que el aprendizaje de nuevas formas de trabajo es un gran factor que contribuye a mejorar la eficiencia en la gestión de los servicios de salud y aquí como en tantas cosas cuando trabajamos con personas y entre personas los liderazgos internos resultan esenciales y por ello es importante el reconocimiento a los equipos cuando hacen las cosas bien aprendimos que es relativamente fácil introducir cambios en los esquemas de manejo de procesos y pacientes pero también es difícil que sean sostenibles cuando las iniciativas resultan y se pueden mantener en el tiempo realmente vale la pena aprender sobre las condiciones que lo han hecho posible y por eso es importante conocer estas buenas prácticas y el detalle de las buenas prácticas y por eso las participaciones de hoy fueron tan importantes antes de despedirnos los invitamos de nuevo a descargar y consultar la serie de publicaciones que tenemos sobre las prácticas optimizadas para mejorar la gestión más eficiente de las listas de espera donde abordamos en detalle los aprendizajes y las experiencias de estos pilotos también agradecer de nuevo al doctor Núñez a la doctora Pedregal y a Sebastián por su participación en el webinar de hoy que tengan un muy buen resto del día muchas gracias gracias